Mi gente activen la campanita para que no se pierdan ningún video Mi gente hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Osea de Kaochi Ya que ustedes saben Kaochi esta como un poco desaparecido de las redes Ya no suena como antes Su música suena suena pero No como antes me entiende Bueno no he tirado un tema muy seguido en estos días pero No suena tanto como cuando estaba con Anuel Doble A Muchos dicen que la carrera de Kaochi Fluyó un poco gracias a Anuel Doble A No se si Será verdad o mentira pero para mi El haber estado Kaochi con Anuel Doble A Le ha ido mucho en su carrera Ya que se hizo muy viral, se pegó más en la música, en las redes Igual Anuel Doble A también se benefició por eso Y otra vez que me pregunto ¿Será que Kaochi ya superó a Anuel Doble A? O todavía no Unos dicen que aún no ha superado a Anuel Otros dicen que sí Otros dicen que Anuel no ha superado a Kaochi ¿Qué ustedes opinan? Díganme en un comentario que opinan ¿Qué opinan sobre esto? ¿Será que aún hay algún amor platónico en Anuel y Kaochi? O nada más Ya pasó lo que tuvimos que pasar Si sabes algo comenta Y si no pues dale like y activa la campanita ¿Qué opinan sobre lo que usted vele? ¿Sabe un apetito quepan con Anuel? Gracias.